Dame tu amor Te lo pido por favor Si me quieres dímelo Con un beso de amor Y de pasión Yo te amo Y en mi mente siempre estás Si no estás junto a mí Yo me muero de triste soledad En mi vida nunca he sentido así Pero ahora, ahora que te tengo aquí Vamos a estar siempre los dos Viviendo el milagro de que tú estés a mi lado En mi vida nunca he sentido así Pero ahora, ahora que te tengo aquí Tú eres el aire, la luna y el sol Prométeme que siempre estarás aquí a mi lado En mi vida Yo te amo Y en mi mente siempre estás Si no estás junto a mí Yo me muero de triste soledad En mi vida Nunca he sentido así Pero ahora, ahora que te tengo aquí Vamos a estar siempre los dos Viviendo el milagro de que tú estés a mi lado En mi vida Nunca he sentido así Pero ahora, ahora que te tengo aquí Tú eres el aire, la luna y el sol Prométeme que siempre estarás aquí a mi lado En mi vida En mi vida En mi vida En mi vida Si no es el tiempo En mi vida Gracias.